Un nuevo spoiler por Mundo Gloob ha sido revelado Todo eso y mucho más en este fandom informativo Trae las papitas y los maquis acebichados que ya vamos a comenzar Hola como están mis queridos founders El día de hoy vamos a analizar una imagen que nos reveló Mundo Gloob hace poquitito En la cual podemos observar algo muy interesante En esta podemos ver dos reflejos, dos sombras con formas muy muy reconocibles Esta sería Ladybug y Chat Noir iluminados por lo que parece ser el sentimonstruo de Luca llamado Faro Y si, si le damos un zoom a la imagen lo podemos ver Es este sentimonstruo que ya habíamos visto en las promos anteriores Así que podríamos decir que esta imagen pertenece al capítulo The Truth o su traducción Verdad En la imagen se ve claramente a Ladybug y Chat Noir Pero no como nosotros los conocemos Ya que si nos fijamos en el cabello de Chat y en las coletas de Ladybug Son totalmente diferentes a los de la serie Y de hecho si nosotros recordamos Como es que se veía en las primeras versiones de Ladybug y Chat Noir Antes de ser 3D, es decir en Ladybug PB Podemos notar el parecido Y es que por Dios son prácticamente iguales Pero que significa esto? ¿Veremos a Ladybug y Chat Noir versión anime en la serie? Claramente podemos confirmar que son los personajes del PB por las claras diferencias que notamos Por ejemplo en el cabello de Chat, el cabello se ve mucho más largo y mucho más rebelde Y el más evidente es en cuanto a Ladybug Si bien sus coletas siguen siendo cortas, a diferencia de la Ladybug en versión PB Se nota en la parte de arriba del cabello El desorden que solamente tiene la versión anime Lo contrario de la serie Que solo tiene su flequillo y dos coletas de una manera estática Así que ahora volvamos a la pregunta ¿Veremos a Ladybug y Chat Noir versión anime en la serie? Quizás ese antimonstruo faro está haciendo ver como una ilusión O algo por el estilo Al menos esa es la teoría que muchos founders tienen Sin embargo, acercando un poco más a la imagen Exactamente en las partes de los pies de Chat Está todo cuadrado Y literalmente no tiene la forma de un pie Pareciera como si fuera solo una figura de cartón Ahora recordemos el capítulo animaestro Thomas Astruc allí introdució la versión original de la serie Como si fueran una película Y en el cine había un póster donde aparece Ladybug y Chat Noir en versión PB Así que podríamos decir que solo serían unas figuras de cartón Quizás Ladybug y Chat Noir utilizaron esa figura Para confundir al centimonstruo y al villano Cabe recalcar que solo son teorías Ya que aún no hay nada confirmado respecto a esta imagen Ahora, vayamos un poquito más atrás Veamos esta imagen que también Mundo Gloop nos reveló Y la imagen también es del capítulo verdad Podemos ver la imagen de Luca akumatizado Y todos los chicos totalmente asustados Pero podemos ver una luz directamente enfocando a Alia Y como vimos en la imagen anterior Podríamos decir que el centimonstruo es el que está iluminando a Alia Pero observemos un poquito más de cerca y veamos con mucho más detalle a Alia Al parecer, ella no tiene el aspecto de la serie De hecho, tiene una apariencia en 2D ¿Y qué cosa también es 2D? ¡Ja! ¡Sí! Ladybug y Chat Noir APB Así que podríamos decir que esa Alia que está ahí no es la Alia que conocemos Sino que también es una figura de cartón Ya que miremos en la parte de sus pies Al parecer tiene como una base ¡Sí! ¡De cartón! Cosa muy extraña si me preguntan Ahora, están todos los amigos de Marinette Y parece que están grabando una especie de video musical o algo parecido Quizás esta sería parte de la utilidad del video A menos que el poder de Faro sea transformar a las personas en figuras de cartón Y dejarlas totalmente fuera de combate ¿Ustedes qué opinan? Déjenme su teoría sobre este Flash News en los comentarios Pero aquí nos acaba el fandom informativo También les voy a comentar una noticia que ha salido recientemente RTS, un canal suizo donde se transmite Miraculous Ladybug Emitirá un episodio de la temporada 4 Todos los sábados durante las vacaciones de la semana del 3 al 17 de abril Sí, 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 sí Tal como me escucharon A partir de esa semana Todos los sábados Vamos a tener un nuevo capítulo de Miraculous Ladybug Tenemos Miraculous Ladybug para rato Y siento que nos están recompensando Por todo el tiempo diatus que hemos pasado Y nos están echando literalmente todo de golpe Por el momento no sabemos qué capítulos son los que transmitirán Pero eso significa que este sábado tendremos dos estrenos seguidos Sí, ya que si lo has olvidado Vamos a tener dos estrenos seguidos Ya que este viernes 2 de abril Se estrena el especial de Shanghai en inglés Por el canal Family Channel Aquí estarían saliendo los salarios correspondientes de cada país Para que puedan ver el especial de Shanghai Y después al día siguiente Sí, al día siguiente Tenemos el estreno de un nuevo capítulo de la cuarta temporada Por parte del canal RTS Aún no tenemos los horarios Ni sabemos qué capítulo se va a estrenar Pero recuerden que les estaremos informando En este canal apenas salga más información Y eso sería todo lo referente a los spoilers que salieron últimamente Hasta aquí mi reporte pequeño Timmy ¡Gracias tío fandom! Por último les dejaré aquí Todos los próximos estrenos que se vienen para el futuro de Miraculous El 2 de abril Se estrena el especial de Shanghai en Family Channel El 3 de abril Un capítulo de la cuarta temporada en RTS El 4 de abril El especial de Shanghai en TFU Sí, es el mismo especial Solo que este está en francés El 10 de abril Otro capítulo de la cuarta temporada en RTS El 11 de abril Otro capítulo de la cuarta temporada en TFU El 13 de abril Otro capítulo de la cuarta temporada por Mundo Gloop Y el 17 de abril Día de mi cumpleaños Otro capítulo de la cuarta temporada en RTS ¡No hay mejor regalo que eso! Así que espero que lo hayan apuntado en su calendario Porque esos sí van a ser muy especiales Y obviamente habrá video en fandom Noticias de último momento Mientras realizaba este análisis Salieron mucho más spoilers De los que teníamos programados Sí, muchos más Así que sin más, aquí vienen Al fin nos revelaron el nombre De uno de los nuevos capítulos Titulado Lies Traducido al español como Mentiras La cual tiene como fecha de estreno El 10 de abril Por el canal suizo RTS Al parecer Este capítulo Tendrá como protagonista Al Shippadrigami Teniendo como akumatizada A Kagami La causa de su akumatización Seguramente será el problema de confianza Y la inseguridad que tiene Adrien En su relación Y que no se siente seguro De sus sentimientos También nos revelan Estas dos imágenes La primera muestra Como Kagami y Adrien Están en el salón de arte Del colegio Donde estudia Marinette y Adrien Y podría ser que Kagami Se haya inscrito Al colegio de ellos Para pasar más tiempo Con Adrien Ya que de seguro Ella siente que Si está en el mismo colegio Podrá alejar a Lila de Adrien O hasta Marinette Porque recordemos Del final de la temporada 3 Donde Kagami decía Que no quería lastimar a Marinette Ya que ella sabe Que a Marinette le gusta a Adrien Así que Ella lo que haría Es cuidar a Adrien Pero como vemos Están dentro del salón de arte Y al parecer Están solos Quizás Kagami Espera el momento Para que nadie los moleste Re inteligente la Kagami Y lo que seguiría Sería esta imagen Donde vemos a Kagami Intentando besar a Adrien Pero Él sabe que no quiere Corresponder a ese beso Ahora Veamos otra imagen Que nos reveló Mundo Gloop Vemos como es que Adrien Recibe un mensaje de Kagami Y parece Como un mensaje de amor Ya que vemos Una carta Que parece que tiene Un corazón en el medio Y vemos como El fondo de pantalla de Adrien Sigue siendo la imagen De Ladybug Te voy a decir Ni se te ocurra Así es Adrien Aún no olvida a Ladybug Y quizás Esa sea la razón Por la cual Kagami Sea comatizada Ya que Adrien No está seguro De lo que siente Por lo que Él aún no deja De amar a su Lady Y Kagami Al notar su incomodidad E inseguridad Al parecer Lo confrontaría Y este sería El capítulo Donde ellos terminan Debido a que No se tienen confianza También se canceló El estreno Del especial de Shanghai Del viernes 2 de abril Quedándose con el estreno Del canal TfU Para el domingo 4 de abril Pero eso no cambia El hecho de que Vamos a tener Dos estrenos seguidos Ya que el sábado 3 de abril Un nuevo capítulo Por el canal suizo RTS Se va a estrenar Aunque claro Aún no se sabe El nombre del capítulo Y el domingo Se estrenará El especial de Shanghai Por TfU Y por último El día de hoy También nos revelaron La intro oficial Del especial de Shanghai Que está Totalmente Increíble En este momento Están viendo La parte más interesante Eso sería todo Referente a los spoilers Que salieron últimamente Y hasta aquí Que me reporte Joaquín Por último Les dejaré aquí Todos los próximos estrenos Que se vienen Para el futuro de Miraculous El 3 de abril Se estrena un capítulo Por RTS El 4 de abril Un capítulo por TfU O sea El especial de Shanghai En francés El 10 de abril Capítulo por RTS Lies O sea Mentiras En francés El 11 de abril Por TfU Se estrena el capítulo Verdad De la temporada 4 En francés El 13 de abril Lupa estrena un capítulo De la temporada 4 En portugués Y finalmente El 17 de abril RT se estrena un capítulo Del cual no sabemos El nombre Y está por confirmar Quiero agradecerles A todos ustedes Founders Por seguirme Y ver este video Este Flash News Este fandom informativo Ya saben que Los quiero mucho Y nos vemos En el siguiente video Bye bye Y nos vemos en el próximo video